hola qué tal amigas amigos cómo están bienvenidos otra vez a mi canal en este caso lo que les traigo es la presentación de un calibre pied de rey o vernier como le digan en su país y lo que vamos a ver es para qué sirven sus partes cómo se llaman cómo funciona y sobre todo y creo que lo más importante por lo que van a encontrar o buscar este vídeo es cómo se lee las mediciones que nos dan este particularmente es un calibre que tiene mediciones en milímetros en pulgadas si con un rango de precisión de dos centésimas de milímetro y una milésima de pulgada así que bueno si tienen un calibre como esto seguramente les va a servir en la caja de la descripción les voy a dejar un índice para que puedan ir directamente a la parte que les interese más del vídeo en el caso de que busquen cómo se leen las mediciones directamente y ese tipo de cosas espero realmente que el vídeo les sirva les dejo un abrazo grande chau nuevos para empezar entonces te muestro cuáles son las partes de un pie de rey vernier o calibre si como le llamamos acá en argentina es calibre particularmente este es uno de la marca hamilton es uno que la verdad está bastante bueno bastante interesante esta marca tiene también unos calibres digitales nunca lo he probado no tengo uno pero seguramente también sean muy buenos y también muy precisos obviamente también más fáciles de leer para presentarte un poco lo que tienen las partes que lo componen es así acá tenemos la morsa interior la que nos va a permitir medir interiores la morsa exterior que nos permite medir exteriores después tenemos lo que es el noño que es esta parte si este es el noño este es quien nos permite mover el niño el noño perdón y este es el tornillo de ajuste del noño para que no se pueda mover más si el tornillo este no sirve para que nosotros medimos ajustamos sacamos y podemos ver con mayor tranquilidad que es digamos la lectura que tenemos que hacer tenemos en la parte de arriba en este caso en este calibre tenemos una escala fija en pulgadas con un rango de precisión de una milésima de pulgada una escala fija en milímetros con un rango de precisión de dos centésimas de milímetros son muy precisas las dos y después en la parte de atrás tenemos la sonda de profundidad si bien para qué nos sirve cada cosa si nosotros queremos medir exteriores si o sea de afuera a afuera de algo usamos la morsa de exterior si tenemos la medida fijamos con el tornillo ya podemos sacarlo y esto no se va a mover y podemos leer bien fácilmente la medida si queremos volver a medir sacamos el tornillo y ahora medimos el interior si el de adentro a adentro en este caso de esta tuerca bien procedemos de la misma forma ajustamos sacamos y vemos la medición en el caso de lo de profundidad es también similar se coloca así y se hace bajar en la sonda de profundidad en este caso si cerramos tenemos otra vez el tornillo lo sacamos y ahí tenemos la sonda de profundidad este con la profundidad marcada y en este caso tendríamos que proceder a hacer la lectura en este lugar de lo que es la profundidad esas son las tres cosas básicas que puede medir un calibre bien bueno tenemos entonces acá pasamos a la computadora para empezar a ver lo que es la forma de leer las mediciones en este caso nosotros tenemos en esta medición en milímetros y está en pulgadas si vamos a ver primero una después vamos a ver la otra que sería de esto de milímetros bien lo que quiere decir es que en esta escala fija tenemos un milímetro 2 3 4 5 milímetros 6 7 8 9 10 acá hay un centímetro 2 centímetros 3 centímetros 4 centímetros y así sucesivamente si después tenemos acá la escala del noño que la escala del noño en este caso está en dos centímetro está en dos centésimas de milímetro entonces la tenemos en 0,02 esto varía según el calibre en este calibre con el que yo estoy trabajando tiene un digamos un una forma de de medición un rango de precisión de dos centímetro 2 centímetro 2 centímetro 2 centímetro de precisión de dos centésimas en milímetros y una milésima en pulgadas si bien entonces esto que tenemos acá vamos a borrar para que se vea más claro ponerlo hasta ahí esto que tenemos acá son dos centésimas dos centésimas dos 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 cada uno de estos son dos centésimas de milímetros entonces acá tenemos 2 4 6 8 10 centésimas de milímetros 20 centésimas de milímetros 30 centésimas de milímetros 40 así y excesivamente hasta que llegamos acá a las 100 centésimas de milímetros que nos hace un milímetro esto hay que tenerlo en cuenta de que va de 0,02 en 0,02 si bien entonces como hacemos ahora pasemos a una imagen donde podemos ver una medición en este caso acá podemos ver una medición sí empecemos primero con una medición exacta esta para que sea más fácil bien hay que seguir en la medición de milímetros dos pasos si primero tenemos que ver el número que hay a la izquierda de el 0 del noño si ese nos va a dar los milímetros exactos en este caso si es un milímetro exacto entonces no hay que verlo ni a la izquierda ni a la derecha ni nada porque es exacto entonces en este caso es la forma más fácil de leerlo porque tenemos 1 2 3 4 5 6 7 milímetros sí o sea que lo que hemos medido acá adentro adentro o acá afuera afuera o en profundidad más allá es exactamente 7 milímetros si está la forma más fácil cuando nos toca algo exacto pero no es lo más común que nos toque algo exacto y como medimos entonces algo que no nos da en milímetros exactos y para eso tenemos esta otra imagen en esta imagen podemos ver una medición que no es exacta ven que acá está en lo que sería milímetro exacto milímetro exacto y estamos acá en el medio esta es la medición sí bueno cómo se hace eso primer paso tenemos que ver los milímetros exactos que tenemos y eso se ve con el primer milímetro exacto que está a la izquierda del cero del noño este es el cero del noño entonces tenemos que ver acá a la izquierda bueno que tenemos 1 2 3 4 5 6 7 bien entonces vamos a tener 7 milímetros exactos pero esto no es exacto porque si ustedes ven no cae justo sobre el 7 si no está como en el medio como se hace entonces con lo otro se busca que coincida alguna de las barritas del noño con alguna de las barritas de la escala fija va a haber una que sea la que más coincide de forma exacta tengamos en cuenta que estos son rangos de 0,02 milímetros entonces tal vez alguna por ejemplo acá yo veo que la que está en el 6 se la ve bastante bien la que está anterior al 6 también y la que está posterior también en este caso no es mucha la diferencia con la que vamos a trabajar pongámosle entonces por ejemplo que estas son las que coinciden para las para la segunda parte de la medición tenemos que buscar una de las rayitas del noño que coincida con una de las rayitas de la escala fija en este caso es esta ven que coincide exactamente la que está sobre el 6 coincide la rayita del noño con la rayita de la escala fija entonces acá tenemos que sumarle las centésimas de milímetros que tenemos que nos marca acá entonces esto eran 2, 4, 6, 8, 10 centésimas de milímetro entonces acá tenemos una décima de milímetro dos décimas, tres décimas, cuatro décimas cinco décimas, seis décimas en este caso estamos exacto en las seis décimas de milímetro las seis décimas de milímetro entonces es 0,6 milímetros entonces esta medición ya sea de adentro, perdón, de afuera a afuera, de adentro a adentro o profundidad es exactamente 7,6 milímetros bien, vamos a ver otra medición en milímetros también para ver si se entiende esta por ejemplo que tampoco es exacta bien, el primer paso entonces que habíamos dicho era ver a la izquierda del 0 del noño cuántos milímetros exactos teníamos tenemos 1, 2, 3, 4, 5 hasta acá hasta acá son los milímetros exactos entonces tenemos 5 milímetros bien, y después tenemos que buscar cuál de las rayitas del noño coincide exactamente con una de las rayitas de la escala fija de arriba y en este caso mira, bueno, casualidad el 6 también está bastante justo pero vamos a ponerlo que no sea el 6 sino sea la rayita de atrás del 6 que también se ve bastante bien ¿si? recordemos que estos son dos centésimas de milímetros muy poca la diferencia por eso esta, esta y esta se ven muy similares bien, hay quien tiene otra teoría también la he visto por ahí que en el caso de los milímetros toman 3 y la del medio es la que agarran como segura bueno, eso es más o menos lo mismo las centésimas de milímetros son medidas muy pequeñas entonces cualquiera de las dos formas nos va a dar un buen resultado bien, entonces teníamos 5 milímetros en exacto y después nos daba esta como la conjunción entre la rayita del noño y la rayita de la escala fija ¿y qué número es este? bien le tenemos que sumar recordemos que acá tenemos una décima dos décimas tres décimas cuatro décimas cinco décimas de milímetro y después acá tenemos esto dividido en dos centésimas cada uno entonces tenemos cincuenta y dos cincuenta y cuatro cincuenta y seis cincuenta y ocho décimas de milímetro entonces hay que sumarle al cinco cero coma cincuenta y ocho y ahí tenemos esta medición esta medición y esta medición en el caso de la profundidad nos dice que es cinco coma cincuenta y ocho milímetros bien espero que esto le sirva ahora vamos a pasar a ver lo que es la medición en pulgadas vamos a ver entonces cómo es la medición en pulgadas para eso vamos a ver en qué divisiones tiene el noño y la escala fija en pulgadas bien en este caso estamos trabajando con una un rango de precisión de una milésima de pulgada no todos los calibres trabajan con la misma este con el mismo rango de precisión así que eso habría que chequearlo porque posible que lo que voy a explicar acá no te sirva para el calibre que tenés vos tiene que ser para el de una milésima de pulgada bien cómo es esto la escala fija está dividida en décimas de pulgada acá tenemos una décima de pulgada dos décimas de pulgada tres décimas de pulgada cuatro décimas cinco seis siete ocho nueve y diez acá tenemos una pulgada si a su vez cada décima de pulgada está dividida en cuatro y tenemos entonces veinticinco milésimas de pulgadas cada uno si tenemos veinticinco cincuenta setenta y cinco cien milésimas de pulgada que lo que hacen es una décima de pulgada más bien después tenemos que este o cada uno de estos se divide a su vez en veinticinco partes y nos da una milésima de pulgada que es en lo que está dividida esta escala en el noño cada uno de estos es una milésima de pulgada una milésima dos tres cuatro cinco milésimas y así hasta veinticinco bien teniendo esto claro entonces vamos a ver cómo se hace la medición en este caso la medición podemos tenerla en cuenta tal vez en tres pasos si a diferencia en el caso de cuando no son exactas cuando son exactas también es fácil al igual que en milímetros lo primero que tenemos que hacer es ver las décimas exactas que tenemos a la izquierda del cero del noño en este caso aunque acá parece un poco no exacto la idea era que quede exacto y veámoslo como si estas dos líneas se encontrasen de forma exacta si cuando estas dos líneas se encuentran de forma exacta tenemos entonces un número de décimas de pulgadas exacta entonces habíamos dicho que acá teníamos una dos tres décimas de pulgada entonces esta medición de afuera a fuera o la de adentro a dentro o la de profundidad lo que hayamos tomado va a ser 0,3 pulgadas si tres décimas de pulgada en este caso es una medición justa entonces no tenemos ni centésimas ni milésimas de pulgadas que calcular bien pero esto no es lo que suele suceder vamos entonces a una medida no exacta para ponerlo en práctica bien el primer paso entonces era ver cuantas décimas de pulgadas exactas teníamos a la izquierda del 0 del nonio este es el 0 del nonio y tenemos en pulgadas exactas dos porque recién acá estaría el 3 pero ya está a la derecha entonces a la izquierda del nonio tenemos dos décimas de pulgadas y es el primer número que vamos a poner porque es el que para después hacer la suma bien tenemos dos décimas de pulgadas después habíamos dicho que cada uno de estos era 25 milésimas de pulgada verdad y acá tenemos exacto el 0 del nonio con esta barrita de acá que nos quiere decir eso entonces que tenemos 25 perdón 25 50 75 milésimas de pulgada exactas entonces a esto le sumamos 75 milésimas de pulgada y nos da esta medición 0 275 milésimas de pulgada ¿si? bien pasemos entonces ahora a otra medición en esta medición hacemos el primer paso como siempre y vemos que tenemos de exactos a la izquierda a la izquierda del nonio a la izquierda del 0 del nonio tenemos el 2 entonces tenemos dos décimas bien después vamos a ver en milésimas las milésimas de pulgada no llegamos ni a las primeras 25 ¿si? entonces no le vamos a sumar estas que tenemos acá porque no llegamos ni siquiera a las 25 pasamos a ver lo que tenemos en la escala del nonio que la tenemos en milésimas de pulgadas bien entonces tenemos que buscar cuál es la rayita de el nonio ¿si? que coincida exactamente con una de las rayitas de la escala fija eso es lo que tenemos que buscar ahora entonces vamos a borrar esto para que sea más fácil y vamos a buscar cuál es la que mejor coincide siempre hay una bien yo creo que la que mejor coincide es esta ¿si? bien entonces ¿qué es esto? son 19 milésimas de pulgada ¿si? tenemos acá 5 10 15 16 17 18 y esta es la que coincide entonces 19 milésimas de pulgada entonces es lo que le tenemos que sumar 0 coma 0 19 milésimas de pulgada entonces esta medición nos va a dar 0 que sea más feo que sea 0 más feo ni poder decir lo puedo bueno entonces 0 coma 2 ¿si? 19 19 entonces esta medición nos da 0 coma 219 219 milésimas de pulgada es la medición que tenemos acá de afuera a afuera acá de adentro adentro o la que podemos tener allá abajo en la profundidad bueno yo creo que con práctica no es tan complicado entender estas mediciones de pulgada cualquier duda me pueden preguntar en la cajita de comentarios